Alberto, sé que también eres un gran deportista, que te encanta el triatlón, te encanta nadar, correr, la bici, te encanta todo. ¿Cómo estás llevando tú estar encerrado en este tiempo el no poder hacer deporte? Pues hombre, evidentemente no es fácil. Y sobre todo, para mí fue al principio un poquito difícil entrenar sin tener objetivos, ¿no? Es decir, no sé cuándo va a haber competiciones, pero eso en 24 horas 48 se me pasó. Y digo, bueno, simplemente quiero mantenerme en forma, quiero ser activo y voy a hacer lo que pueda. Entonces, en casa siempre, si encuentras, si buscas en internet siempre encuentras rutinas de ejercicio y tal. Además, tengo la suerte de tener un rodillo para la bicicleta, que aquí como el tiempo en invierno es tan malo, no me queda más remedio que hacer la bicicleta en casa. Entonces, ahora mismo lo estoy llevando bien y estoy encontrando que se puede hacer muchísimas más cosas de las que yo pensaba en tu propio apartamento. O sea, viendo que no puedes salir a la calle con la bici, te montas en el rodillo, te montas tu bici en el rodillo y a pedalear. Sí, sí, básicamente. Además, ya existen aplicaciones muy chulas que son como simuladores, son videojuegos prácticamente, donde tú estás en tu casa con tu bicicleta y realmente estás viendo en la calle otra gente que está en sus propias casas, con sus propios rodillos y es una forma virtual. Entonces, incluso hay interacción virtual con otras personas y con amigos y se lleva bien, se lleva bien. No es lo mismo, como evidentemente sabéis, pero está muy entretenido. Entiendo, entiendo, Parra, también, que tú sin ser psicólogo, pero probablemente puedas contestar a esto, es muy importante hacer deporte, sobre todo en estos momentos que estamos encerrados, que prácticamente no nos podemos mover, hacer deporte, aunque sea hacer escalera, el que tenga una escalera en casa, tú que en este caso que tienes un rodillo, o no sé, saltar abriendo los brazos, hacer algo, movernos. Sí, sí, por supuesto. Mira, para mí, yo necesito tener activo el cerebro, la mente, ¿no?, para mi profesión, pero sin el físico es imposible. Entonces, yo se lo recomiendo a todo el mundo, que se mantenga activo, ya digo, rutinas de ejercicio, de yoga, spinning, lo que sea, pero es súper importante. Y para mí, también me ha ayudado a intentar tener una rutina, seguir levantándome a las 7 de la mañana, duchándome, peinándome, vistiéndome, y teletrabajando, pues teletrabajando, pero seguir teniendo la rutina, no perder el día. Hoy es miércoles, jueves, no lo sé, pero sí, quiero que lo sepa, que hoy es miércoles, que mañana es jueves, que es viernes y es el fin de semana. Y el fin de semana, pues descansaré lo que he estado trabajando durante el resto de la semana. O sea, hacer una rutina igual que si nos hubiéramos confinados. Porque además, el deporte es salud, y qué más importante en este momento, que estar a plena salud para intentar combatir el virus si llega el caso. Eso, por supuesto. O sea, vida saludable todo lo que se pueda, y pues sí, si podemos comer sano, hagámoslo, y hagamos el deporte que se pueda. Perfecto, Alberto, ahora volvemos contigo. Me voy ahora con Francisco Javier Marín, que dejábamos la conversación, pero llega el momento de hablar de conspiración, de conspiración mundial. Tenemos varias preguntas para él. Javier, una de ellas es que se ha hablado muchísimo de que es posible que esto fuese una tercera guerra mundial. Todo esto se habla en redes. Todo lo que se habla en redes al final es que las personas en algún momento se lo preguntan. Si hay personas que se lo preguntan aquí, vamos a intentar resolverlo. Y se habla de una tercera guerra mundial, de una guerra química. Javier, ¿qué piensas de esto? Javier, ¿qué piensas de esto?